TEMPRANAMENTE TENÍA TEMPRANAMENTE Tenía como una muy fuerte inclinación hacia la música desde muy chico. Tempranamente, también sentí como una atracción particular por el piano. No sé por qué. De a poco se fue transformando en mi instrumento. Con el que me identifico hasta el día de hoy, no? Gracias por ver el video. Gran parte de la música que hago tiene un fuerte componente audiovisual. Yo me inspiro mucho de mi vida cotidiana, de la calle, de imágenes, de sonidos. No sé qué es lo que viene antes, si la imagen o la música. Y bueno, obviamente la intuición tiene un lugar fundamental a la hora de crear. Sin intuición no podés avanzar porque hay que tomar riesgos, hay que ir hacia lugares desconocidos para uno. Es la manera de poder seguir avanzando, porque si no terminás girando en círculo. No sé qué es lo que viene antes. No sé qué es lo que viene antes. No sé qué es lo que viene antes. A través de los años he ido intentando incorporar nuevas herramientas, nuevos instrumentos, nuevas maneras de hacer música. Pero creo que en definitiva todo este tiempo lo que he buscado es definir un estilo propio, una búsqueda que es interminable en realidad. Hasta ahora siempre había escrito puntualmente algunas obras para el piano, pero era como una cosa pendiente que tenía en mi vida, escribir la música. Partir de pronto de una cosa que está acompañando en mi vida y después pasarla al papel, eso te hace verla desde una perspectiva diferente. Creo que también la decisión de escribirlo viene un poco también por eso. Por tratar de encontrar algunas cosas novedosas dentro de mi lenguaje musical. Siempre hay un componente rítmico muy presente y muy protagónico en la música que hago. Quizás es por eso que me gusta tanto el hip hop, en particular ese género que tiene en su esencia el tema del ritmo, que también está relacionado con el baile. Trabajando sobre lenguajes musicales muy lejanos de pronto al hip hop, yo creo que en la esencia siempre está ahí presente. Yo cuando toco esas cosas estoy en definitiva buscando el hipnotismo que da el groove y esa especie de alquimia que tiene la repetición de un ritmo y que tiene una cosa mágica que para mí es esencial. Y en este proyecto en particular, en la suite, está muy presente. A veces de manera más explícita y a veces de manera mucho más velada. Pero bueno, está ahí. El pulso velado siempre está presente. El pulso velado siempre está presente. El pulso velado siempre está presente. El pulso velado siempre está presente.